Yo, sigo celoso de tu celo a quien miras ahora No lloro más, encima el folio mi letra se ahoga Me coso el corazón por ti, me lo pongo a la moda Lo he visto de cabrón para que nunca más me joda Ha puesto mi coraza dura como una escayola Yo fui el primero pero vaya ya estaré en la cola Me coso el corazón por ti, me lo pongo a la moda Lo he visto de cabrón y ya está Yo sigo huyendo de ti, en el mejor de los casos pedí por favor morir Me concedí este descanso para que viese yo en mí Que no existe ni tu espacio, sé que guardé en el confín De mi cajita de engaño porque por fin la vendí No quise hacerme más daño, las princesitas de aquí No viven en un palacio, yo he visto el miedo y sentí que tus ojos son un malfario Porque pretendo vivir el amor sin ser mercenario Y eso es pa' mí es construir, me siento más millonario Estando feliz con ella y sin un duro no lo contrario Nunca he aprendido a mentir, aunque es involuntario No quiero saber de ti, nos dice que seamos adversarios Por todo lo que di, leí, conversaciones, comentarios Me desaprendí las fechas de nuestro aniversario Cuando la conocí, cuando la desee Lo que era mi foto preferida, ahora está en el fondo de mi armario Escribe su diario en trocitos de papel Sus recuerdos son sicarios porque no las dejan ver Su paso a un telediario donde siempre va a salir Una familia rota por discutir por lo prioritario Yo nunca la espiré, no soy un comisario Náfraga por los bares para que la vean corsario No quiso ser mujer, solo una niña más del barrio Aunque nunca llegue tarde porque nunca tuvo horario Si es que es tan necesario como aprende a vivir Me buscan en el diccionario palabras pa' describir Le pedí al carcelario la llave que perdí Pa' salir de esto pa' rota y su calvario Cuando me encerra hasta aquí soñé cuando dormí Pero era imaginario, los toqué aunque no los vi Yo sé que eran sus labios Me desperté y no estaba aquí Yo tan solitario que le apunté Y ahora el folio es mi confesionario Escribo como escribo porque duele y ya está Quiero que pase el tiempo, se me olvide y no recorda Y a manacas y no quiero descolgar Subo, me cuece en esta herida porque es como la sal Escribo como escribo porque se fue y no volverá Quiero que pase el tiempo, se me olvide y no recorda Mi piel se eriza si la muero al pasar Y es que ni quiero mirar De mi memoria su recuerdo no se puede borrar Sigo celoso de tu celo a quien miras ahora No lloro más encima el folio en mi letra se ahoga Me coso el corazón por ti y me lo pongo a la moda Lo visto de cabrón para que nunca más me joda Ha puesto mi corazón dura como una callora Yo fui el primero pero pa' ya ya estaré en la cola Me coso el corazón por ti y me lo pongo a la moda Lo visto de cabrón para que nunca más me joda Tu Voz blanca Anacronía E-R-N Todo empezó cuando quise hacer un beat Y surgió Nexo me enseñó como ser MC Me envolvió el rap Sentí algo mágico cuando quise darme cuenta Escribir era mi hábito Entendíamos sin saber de vida Vida tan dulce aquellos días Y ahora tan podrida Y ahora tan jodida Antes ganas de tener curro Y ahora ganas de volver al instituto Cuanta historia ya no escupo No me importa lo que digan ya no me preocupo Tocamos por toda Andalucía con el grupo Éramos niños Hoy día no sabemos los trucos Voz blanca Somos unos perros viejos Hagan serio tío Ya lo veo tan lejos Aunque cada uno vaya por su lado Hoy digo Hay cosas que jamás se han olvidado Hey Voz blanca somos los que somos Hemos dado la vuelta al crono Nos hacemos viejos pero somos buenos Going out to the hardcore hip hop Hey Voz blanca somos los que somos Hemos dado la vuelta al crono Nos hacemos viejos pero somos buenos Going out to the hardcore hip hop Tomé decisiones que me cambiaron la vida Me quedé sin soluciones y con las manos vacías Acompañado por la bebida y malas compañías No tenía nada que perder cuando la cosa iba tan jodida Parecía que fue ayer mientras lo decía Por todo lo que tuve que hacer para salir de un callejón sin salida La experiencia es un grado y cada año nuevas heridas Añoro tanto las primeras rimas En el punto de mira y con todo por delante Siendo lo que éramos todavía pero más distantes Por nada cambiaría aquellos viajes Entre conciertos, adrenalina, historias interminables 2007 el mejor viña con mis compadres Dejando la huella en la cima de los Pirineo y los Alpes Quien sepa de lo que hablo que los brazos alce Y que fume para mantener viva la llama de este ritmo que late Yo, 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 genesis, anacronía, RN está aquí tío, vale, ahí va mi cacho bro De la mamá a las baldosas bañadas por el rocío De la cama al verde campo por el que andaba de crío Va descalzo con el corazón frío Chico tan metido en lío Yo sé lo que he visto y no digo ni pío Zorra, nada de nada ¿Quieres que me acuerde de todo al final? Ya no puedo recordar el olor de esta página Hoy mis pensamientos se los transmito a una máquina ¿Y qué sería de mí en los tiempos de solo mecánica? Un gran reloj girando en el sentido opuesto Yo soy la venta de Judas con bambas de baloncesto Con solo mirar al cielo conecto con mis ancestros Y comprendo del mismo modo que lo hicieron ellos Como un mensaje pa' un futuro nieto Tente respeto si no ve pensando a cuanto el completo No menos Ajeno al tiempo no encuentro mi hueco Un cetro con mis huesos pa'l vigésimo tercero La cosa se pone seria, todo está a punto de estallar La cosa se pone seria, todo está a punto de estallar No buscaremos la fama, solo queremos inflama La cosa se pone seria La cosa se pone seria No buscaremos la fama, solo queremos inflama Ayer nos tomaron por locos, en tus calles verás choco La vida me arrancó lo que quería poco a poco A causa de eso perdí el sentido Amiga, tenerte me costó gotas de sodio Me aleando voy tirando a ver que sale Malviviendo sigo estando desde que salí a la calle Con once, ya ves, como han cambiado las cosas desde entonces Con doce me pinté mi primer tren Fan de Andrés, soy, hey, de la cabeza a los pies Con los puntos en las sillas Rapeando desde crío, grabando en cámara web Estuve entre el graffiti y el rap anduve Llenada es lo que era antes, todo sigue Lo que más quiero, es lo que más valoro Algunas cosas las perdí, valían más que el oro Y lo que hoy espero, es que a pesar de todo Sigamos fuertes y unidos y no nos separemos Flippar con el vibe en de la pelota Desaparezco por instantes, pero como antes vuelvo cuando bota Sigue el sendero de las huellas de gato por las cejas de tu choza Efímero reflejo de un charco en invierno Melancolía pasajera por las vías, cercanías a Wolkart Venideros años en mejores épocas Me dijeron cómo acabar con los hipócritas Se midieron con los pros, son, compo sus críticas Adorno el cuaderno con lírica sin rúbrica Y trazos de cristal, aporto lo mejor que tengo Paisaje tétrico con gráficos de Bandai Con lo opuesto rompo en freestyle Wild es mi ejército Incógnita identidad bajo el sombrero Valora más la flor que el florero El frío de enero se echa de menos En verano a pleno rendimiento Ahora te enfadas porque no nos vemos A los dos nos une un sentimiento Si nos une un sentimiento, lo demás no importa Escribo a cada momento, la noche se acorta Voy fluyendo con la base, lo que reconforta Es pura energía lo que la música aporta Si nos une un sentimiento, lo demás no importa Escribo a cada momento, la noche se acorta Voy fluyendo con la base, lo que reconforta Es pura energía lo que la música... Es difícil cuando ves las cosas de un color oscuro Por eso me refugio en estos cuatro muros De R.A.P. sigo en pie, aunque no haya visto un duro Me conformo con tener estilo, te lo juro Parece mentira, tantos años en tarima Y aunque sigan pasando, nunca se olvidan esta rima Te arrimas y comprendes lo que significa esta cultura Sin subir al monte, sientes las alturas ¿Vas de Judas o apoyas el proyecto? Varios MCs que se juntan y así de bien conectan En hora punta, procuren estar atentos a lo que cuento Entenderán que represento A los verdaderos que no fallan, reciben medallas Hasta puedo imaginar que no existen las vallas Y un motivo que nos una, tirando todos a una Disfrutando de esta aventura Yeah R.N. Producciones en la casa, tío Die Master aquí representando El auténtico rap de Benalmádena Una vez más R.N. Das Juan Das A ver qué dicen los demás A la cronía